En los últimos dos años, Medellín pasó de una calificación de 6,57 a 7,13 puntos en el Índice de Competitividad Turística Regional y ocupa el segundo lugar entre las ciudades capitales del país luego de Bogotá. En tercero y cuarto puesto se ubica Cartagena y Cali, respectivamente. La medición de 2020 se realizó para 32 departamentos, incluyendo el Distrito Capital, 23 ciudades capitales y 103 municipios con vocación turística. En el segmento de ciudades capitales se resaltó la labor y compromiso de la Alcaldía de Medellín para potenciar el desarrollo turístico con altos niveles de competitividad y enfoque de sostenibilidad. Los turistas y viajeros nacionales e internacionales esperan cada vez mejores y mayores estándares. El hecho de que Medellín hoy haya logrado el segundo puesto en el Ranking Nacional de Competitividad Turística significa que estamos haciendo las cosas muy bien, que estamos teniendo en cuenta esos elementos que nos permiten estar a la altura de los destinos turísticos de talla mundial. Representa que estamos apostándole a la sostenibilidad, a la calidad, a la formalidad y en general a brindar una mejor experiencia turística a todos los visitantes de la ciudad. 105 indicadores relacionados con la competitividad turística son evaluados por el Centro de Pensamiento Turístico de Colombia, una iniciativa de la Asociación Hotelera y Turística de Colombia y la Fundación Universitaria CAFAN, la cual mide los criterios y ubica a los departamentos, ciudades, capitales y municipios en un ranking según su desempeño.